Japón entró en estado de emergencia por coronavirus. La declaración del primer ministro Shinzo Abe afecta a siete regiones del archipiélago y en principio se extenderá durante un mes. La medida fue adoptada el martes ante la reciente aceleración del número de casos de COVID-19 en el país. Japón ha registrado unos 4.000 contagios confirmados y 80 muertos. El estado de emergencia no permite a las autoridades japonesas imponer un confinamiento estricto como en otros países, pero ofrece a los gobernadores regionales la posibilidad de pedir a la población que permanezca en casa, así como el cierre temporal de comercios no esenciales. Los supermercados seguirán estando abiertos, el transporte seguirá funcionando y no se prevén sanciones para quienes no cumplan con el pedido del gobierno. Las medidas afectan a unas 50 millones de personas, equivalente al 40% de la población del país. Gracias. 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 Gracias.